El gobierno de España confirmó que no enviará a ningún representante a la toma de posesión de Daniel Ortega, que asumirá su cuarto mandato consecutivo después de las votaciones del 7 de noviembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España confirmó al medio digital Despacho 505 que no habrá representación del gobierno español en la toma de posesión de Ortega, después que este país asegurara que las votaciones en Nicaragua fueron una burla. Según la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, al acto asistirán 300 invitados, aunque no dio detalles de quiénes son o a qué gobiernos representarán. El régimen de Daniel Ortega canceló el nombramiento del coronel en retiro Reinaldo del Carmen Lacayo Centeno como su nuevo embajador en Cuba y en su lugar nombró a Wilfredo Jerónimo Jarkin Lang, según el diario oficial La Gaceta. Lacayo Centeno había reemplazado en el cargo al ministro asesor para políticas y asuntos internacionales de la presidencia, Siddhartha Marín Arauz, que solo duró 11 días. A su vez, Marín Arauz ocupó el puesto en noviembre en lugar del argentino nacionalizado nicaragüense Luis Cabrera González, que era embajador en la isla desde 2007. El régimen también nombró como nueva ministra de Educación a Lilian Herrera Moreno en lugar de Miriam Raúdes Rodríguez. Luis Martínez Noguera fue nombrado cónsul en Miami en lugar de Leila Cisneros Vega y Juan Gámez Morales es el nuevo embajador de Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó la renuncia de Mariana Silva Amador como segunda secretaria de la Misión Permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Miembros de organizaciones nicaragüenses informaron que realizarán varias acciones de protestas el 10 de enero, día en que Daniel Ortega tomará posesión de su cuarto mandato consecutivo y quinto en general. Entre las acciones que preparan están vigilias patrióticas el 9 de enero en diversas ciudades del mundo, además de cerrar las puertas de los hogares en Nicaragua demandando la liberación de los presos políticos. Entre las organizaciones participantes están la Articulación de Movimientos Sociales, Concertación Abril, Congreso, Unidad Nica, Unidos por Nicaragua y SOS Europa. Desde su exilio en Estados Unidos, el ex aspirante a la presidencia de Nicaragua, Luis Fley, denunció que un grupo de supuestos trabajadores de la Procuraduría General de la República amenazaron con confiscarle una finca. De acuerdo con Fley, los supuestos trabajadores de la PGR llegaron a su finca en Tipitapa, Managua, el martes 4 de enero. Le dijeron al cuidador que iban a confiscar la finca y durante aproximadamente dos horas anduvieron paseándose por todo el lugar, dijo. Sin embargo, 24 horas después, su familia no había recibido ninguna notificación de la PGR. El excomandante de la contrarrevolución recordó que en 1981 le fueron confiscados todos sus bienes. Para Fley, esta es una venganza política, ya que él es de los pocos aspirantes a la presidencia que lograron exiliarse durante la última ola represiva del régimen de Daniel Ortega, que desde mayo del año pasado ha encarcelado a siete precandidatos presidenciales, dirigentes gremiales, dirigentes de ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas y exdiplomáticos. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les recomendamos leer el trabajo Las dictaduras gemelas de Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Venezuela y Nicaragua, que ofrece un análisis de los modelos dictatoriales instaurados en estos países. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.